estas son las mejores luchas de la arena tonaltecas parte 3 ingreso del mismo sobredosis y el cañonero junior que están llegando a la arena tonaltecas estos luchadores que lo están recibiendo muy bien Israel Bala esta noche Red Plata nos está viendo Fabiola Hernández de Solís en esta transmisión lucha sobre estelar que tendremos esta misma noche y mientras tanto vamos a ver lo que va a suceder y oye oye que está pasando no los han dejado ingresar espera espera Jos Daniels esto es impresionante como tan solo ni siquiera los dejan subir arriba al cuadrilátero y la lucha si es como tan solo está iniciando después de lo acontecido estamos viendo también un auto totalmente desfigurado después de la lucha que acabamos de ver que lamentablemente Pequeño Star acaba de perder esa cabillera Aerostream últimamente este hombre está llegando muy pero muy rudo hacia todas partes que va y va directamente ahora si hacia el mismo sobredosis estamos viendo como la gente de aquí de Jalisco están recibiendo a los de Naucalpan sigan lo que si están recibiendo a los de la arena Naucalpan Aerostream tiene ahora si entre los pasillos de la arena sobredosis lo estrella ahí hacia el mismo esquinero vemos ahora si la persecución vamos a ver que todos los aficionados tienen que tener precaución porque esto es luchas extremas vemos como Aerostream raquetea al mismo sobredosis local castigar el estómago mientras tanto tenemos imágenes muy claras de todos los sucedidos si usted quiere ver más sobre este evento de la arena tonalteca usted puede ingresar a youtube porque tendremos videos que no se vieron en esta transmisión esténse al pendiente ya se la saben aquí en lucha en lucha libre selecón 11 perdón estén al pendiente de todo lo que se sube de aquí de Guadalajara a sus alrededores y ahora si me ven José Daniels como en esta lucha estelar se están llevando las acciones arriba abajo del cuadrilátero están empezando bastante bastante recios como los están recibiendo cañonero sobredosis están ahora si que sufriendo están lamentando por haber llegado aquí a la arena tonaltecas como los están recibiendo y portando la bandera de nueva generación de lucha libre el mismo Aerostream portando esa camiseta vemos como está tratando estrangular al mismo sobredosis lo está haciendo sufrir entre las cuerdas el torta del lucho dice arriba cañonero sobredosis mis mejores amigos desde morros ponle un oxo ya ya ponle un oxo torta del lucho no 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 respetos por torta del lucho un respeto pero pero ya dale unas tortas mejor ahora si mi bonjos Daniels estamos viendo claramente como lo acaban de impactar con ese golpe Aerostream con esa manera tan sencilla no está sacando el cuadrilátero sobredosis está siendo apoyado por uno de los aficionados y estamos viendo a Aerostream como está pulsando ante las cámaras de lucha libres el gonse también rey plata porque no cañonero está tendido en el cuadrilátero ahí en la lona con ese golpe lo acaba de revivir claramente lo está haciendo sufrir cañonero juniors no ha respondido a los costigos de rey plata Aerostream los maldecidos que traen portado pues la camiseta bien portada la camiseta nueva generación de lucha libre el mismo cañonero juniors se encuentra solo vamos a ver si va a tratar de de intervenir en los movimientos vemos cómo lo llevan con esas murallas castigos el mismo cañonero juniors los aficionados enloquecidos que cañonero juniors responda a los castigos vamos a ver la patada de compadres hace el mismo cañonero los sacan fuego el atro sobredosis no lo dejan que buena mancuerna entre los hermanos maldecidos delgadillo ahora sí me van jodan es como estos dos hombres que están adueñándose de la arena todaltecas que están arriba el cuadrilátero ni siquiera les dan les están dando una oportunidad de poder reaccionar de poder de poder hacer algo los están dando con todo ahora sí que estamos viendo como sobredosis está sudando no solamente eso derritiéndose con ese líquido rojizo oye han llegado estos hombres a faltarle el respeto pues a la arena todaltecas trayendo la imagen de la nueva generación de lucha libre después de lo sucedido el sábado de la arena guajara quemaba la camiseta de la arena todaltecas y también ponían al promotor en su lugar esto fue un acontecimiento totalmente memorable juzdán es lo que se vivió hace algunos días una guerra entre empresas esto que claramente no se había visto aquí en en jalisco algo que no se había visto claramente en jalisco como una empresa y llegaba a ahora sea a invadir que ha llegado para invadir vemos como aerox le está llevando sobredosis le dice ahí está esto lo que me ibas a enfrentar creo que hay palabrejas palabras entre el mismo torta lucho también a josé mateos se golpeando a aeroxtreme creo que hay palabras entre el mismo aeroxtreme que tiene portando la camiseta hacia el mismo josé mateos le escupe en la cara al mismo sobredosis no lo deja responder a los hombres más recios de la zona 23 que han llegado a guajara de la experiencia ahí estamos viendo ve cómo está posando ante las cámaras aeroxtreme una vez más se sube el cuadrilátero porque no estamos viendo cómo desde este ángulo rey plata aeroxtreme están sacando desfavorecido al mismo cañonero pero ve cómo acaba de tomar un objeto al parecer lo van a utilizar lo está posicionando lo prepara y ahora sí que le está viendo la frente pero ve cómo está empapado ese líquido rojizo hoy está utilizando pues esa madera como si fuera un picayelos el mismo cañonero junio está respondiendo está poniendo en su lugar a rey plata lo pone en su misión cuidadito lo lleva con ese tdt suplex tdt que le acaba de llevar ahora sí cañonero está respondiendo tremendo contraataque lo lleva hasta el carro ahora sí que lo está preparando esto es impresionante oye cañonero yuras ha tomado la ventaja de ahí a incorporarse a los movimientos creo que uno de los aficionados acaban de dar un jarrito de los de los de aquí de tonaltecas pueden llegar a tonaltecas y trae ese jarrito a quien se lo van a estrellar y rey bala se están preparando van directamente hacia rey plata le acaba de dar en todo todo el rostro ve se está preparando toma la silla y va con su venganza el karma existe el karma existe vemos que está sucediendo arriba del cuadrilátero el vino sobredosis sigue golpeando cañonero yuras a rey plata la estrangulación ante todo sigue estrangulando cañonero junio al vino a rey plata vamos a ver qué está sucediendo arriba del cuadrilátero otro picayelo del mismo cañonero del mismo sobredosis el hombre de la experiencia sobredosis en las luchas de calidad de este tipo ella lo había comentado en redes sociales vengo por sobeck vengo por delirio vengo por extreme fly vengo por por el oye que le acaba de inventar un charolazo a la cabeza lo acaba de impactar con con ese charolazo jos daniels ahora si aero stream está derramando ese líquido rojizo ve como se está preparando el sobredosis le está repitiendo la dosis porque no eso rimó bastante bien ve como lo está llevando una vez más con ese golpe lo está destanteando ni siquiera aero stream sabe dónde se encuentra creo que no sabe dónde se encuentra está conmocionado que solamente nos está viendo le está pegado duramente como que pues como que si le debía de dinero alejando santillán asesino del rin y solamente nos está viendo josé matíos está dando palabras hacia el mismo aero stream creo que esto está llegando a más israel bala vamos a ver cómo va a terminar este final si un final feliz o un final claramente va a ser un final muy pero muy feo jos daniels porque ahora sé que estamos viendo feo pero para estos luchadores para rey plata y para era para el mismo aero stream sobre dos y mientras tanto castigando las entre las piernas del mismo aero stream lo bueno castigar duramente el mismo aero stream se ha quedado sin movilidad entre sus mismos pies vemos cómo ambos están cansados se van los raquetados toma y daca toma y daca el sobredosis venegas sigue castigando aero stream delgadillo castiga tras castigo que raquetado traquetazo ambos quien aguantará más hacia el toma y daca cabezazo que derrumba a sobredosis esos cabezazos que se acaban de llevar jos daniels y ahora sí arriba el cuadrilátero estamos viendo cómo cañonero va directamente hacia rey plata cañonero hacia rey plata creo que han tenido rosas en el pasado cañonero y aero stream el arena roberto paz y vamos a ver qué está buscando el mismo cañonero lo ha encontrado qué es eso gasolina ha traído no 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 esto no me lo puedo creer jos daniels solamente se lo acaba de impactar justo justo a tiempo y cañonero también en compañía de sobredosis están arribando están disfrutando de esta lucha como están castigando sus oponentes a sus oponentes vamos a ver qué va a pasar qué va a suceder sobre todo si está pidiendo algo están acercando el carro de año 2011 este auto de arena todaltecas lo están acercando al cuadrilátero porque no ya estoy oliendo qué es lo que va a suceder a continuación pero disfrutemos del presente ahí lo está llevando con este tremendo raquetazo aero stream le está demostrando que él tiene más fuerza le está demostrando que él es bueno para los raquetazos de sobredosis se levanta está bastante cansado el muchacho como que están inconscientes solamente quieren continuar quieren ganar estos muchachos no conocen los límites solamente quieren ganar tenemos como sobredosis todo el balance patada en el estómago del miedo aero stream oye oye creo que están toda destaca oye qué trampa están haciendo se acaba de salvar las cabelleras cañonero de plata salvaron sus cabelleras esto no puede ser esto no puede ser como tan solo cañonero como siempre se acaba de salvar su cabellera y se está retirando cómodamente el cuadrilátero pero decir que esto se va a definir quién va a ganar quién va a perder y creo que sí vamos a ver quién va a terminar el mismo cañonero y también creo que algo está adicionales palabras hacia el mismo sobredosis vamos a ver cómo va a terminar patadita la cabeza hacia el mismo al mismo sobredosis esa patada que le acaba de impactar ahora sí me van jos Daniels se está preparando se va a venir lo bueno lo acaba de llevar con ese golpe claramente aero stream está tomando la ventaja en esta lucha se está limpiando un poco la playera de ahí de la empresa ng ll este hombre que pertenece a ng ll no sé cómo no anteriormente josé mateos no le ha dicho absolutamente nada o le ha reclamado pero bueno en fin eso no importa lo que está importando en este momento es cómo esta lucha se va a llevar a cabo qué es lo que sucederá después quién va a ganar quién va a perder quédense con nosotros quédense aquí en lucha libre es el 11 cómo lo está llevando con ese estilo de casita número 1 número 2 y ve cómo acaba de reaccionar justamente en el preciso momento jos Daniels ahora sí mi buen jos Daniels esto se está poniendo bastante bueno como estos dos hombres ya se encuentran cansados ya están en un punto muy vulnerable uno de uno del otro pero esto se tiene que acabar pero está reaccionando con ese estilo de casita número 1 número 2 pero nada no más número 2 que resistencia que han puesto estos hombres hacia esta lucha no hernández una buena lucha sobre dos y venegas iván fuente allá la cañonera van a adrián a ero steam ruiz ero steam rey plata excelente lucha está comentando no hernández vamos a ver cómo lo lleva ahí así mi bombazo salelona sobre dos y está tratando de castigar al nuevo a ero steam mira nomás lo que está haciendo el mismo sobre dosis está tratando de terminar esta lucha quiere culminarlo tanto dolor que está sintiendo pero tiene que terminarlo ya 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 ahora sí mi buen jos Daniels le está metiendo presión se rinde no se rinde se rinde no se rinde cabellera se pierde se gana se pierde pero ve como tan solo no se rindió oye vemos como rey plata está tratando de preparar algo allí en ese automóvil regresamos las imágenes al cual el átero vemos como a ero stream lo está llevando ahora sí tremenda desnucadora lo lleva hacia la lona a esa desnucadora preparándolo inicial contigo número uno número dos tan solo número dos porque está tomando las cuerdas justamente está tomando las cuerdas ahora sí que no puedo hacer nada más abajo el cuadrilátero están preparando la cámara de la muerte el auto de la muerte se podría decir y lo está llevando con ese sillazo ahora así que el mismo a ero stream al parecer no se la va a perdonar al buen sobredosis no se la va a perdonar vemos como pues estos hombres ya han tenido riña en el pasado el vino a ero stream y vamos a ver como los palos chinos están encajando en la cabeza sobredosis ese penacho que tiene en la cabeza ese olmeca que trae el vino sobredosis ese penacho me recuerda al mismo moctezuma jos daniels y ahora sí se está quitando esos esos palillos de la misma frente continúa el castigo lo está tomando para llevarlo al esquinero tomando la altura lo va a culminar está preparando viene lo bueno tan solo lo está sometiendo le está destanteando lo está dejando sin saber en qué momento va a caer el momento va a suceder hoy qué pasa está tomando la ventaja que es lo que acaba de suceder como se acaba de impactar y ahora sí el mismo josé mateos se acaba de intrometer en esta lucha esto no puede ser ahora sí que josé mateos tiene sus motivos estamos viendo como sobredosis se está preparando ahora sí lo va a llevar con ese alas de ángel qué peligro que cabe hacer ahora sí el conteo 1 2 3 y me ha contado si termina esta lucha y sobredosis gana la cabellera del vino aero stream ahora sí me hechos daniels esto que estamos viendo es algo totalmente impresionante aquí en lucha libre es el 11 que se está reviviendo arena todaltecas esta lucha de empresas qué es lo que sucederá a continuación ahora sí que vamos a escuchar un poco más que traigan a todos los de 23 ahora sí que qué qué es lo que está sucediendo de josé aniels sobre sobres y me que esté grabando y bueno 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 ¡Para que le llegue al gordito, papá! ¡Que le prendan fuego! ¡Fuego, fuego, fuego! ¡Fuego, fuego, 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 fuego! ¡Esto era el nejede! ¡Ahora es região, señores! ¡Fuego, fuego, 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 fuego! ¡Aquí están sus muchachitos, nosotros se los cuidamos! ¡Aquí está! ¡Por uno! ¡Aquí están sus muchachitos, nosotros se los cuidamos! ¡Pásenle, pásenle la foto para ellos! ¡Todos juntos en la foto, en la foto, todos juntos! ¡Dónde está la máquina! ¡Agárrenlo para que pague! ¡Agárrenlo como perros! ¡Llévense las patas! ¡Agárrenlo como perros! ¡Tienen muchos pelos! ¡Peleas! ¡La primera, papi! ¡Hay que humillarlos! ¡Muchos pelos! ¡Órale, pelón! ¡Órale, léchele! ¡Todos, todos! ¡A ver, un tóxico! ¡Porque dicen que a la porra de aquí no viene bien! ¡Díganlo, díganlo! ¡Lucho! ¡Lucho! ¡Acá está Lucho! ¡Lucho! ¡Acá está Lucho! ¡Lucho! 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 ¡Pablo, la cabrón! ¡Bien, Tamp DH! ¡Majos! ¡SUBIERRA! ¡ص deme! ¡Sí! ¡Voltea, voltea, voltea! ¡Voltea, voltea! ¡Voltea, José! ¡Voltea, José! Yo soy Ate. Esta noche, para más una cosa, chingaron a sus manos en el equipo. Mañana cada día juegas a las mañas, si ustedes ven, mañana salen aquí. No hay pedos, esta noche me la pelaron. Venga, dos y cinco. ¡Venga, dos y cinco! 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 Antes que nada, buenas noches a la donación de la canta. ¡Venga, tres! ¡Venga, tres! ¡Venga, seislientes deuda! ¡Te quedaste merón! ¡Y ahora, NFL! ¡Todos van a caer! ¡Ayer nos agandallaron! ¡Pero ahora nos desquitamos con una cabellera porque la adena tonalteca, no estamos solos! que rápido se cobró venganza perro que dije pendejo que ayer no hicieran nada porque hoy te tocaba aquí pero ahí andas de pinche judas pendejo y ahora pelón wey pero 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 y y y y Como todos Como todos profesionales que soy Ahí está el gobierno que me lo paró Entiéndelo NGN Somos los que estamos rifando ahorita, cabrón La mejor empresa Que hay en Guadalajara Ponerá la que pague Mis apóstoles, cabrón Y tú, pendejo Y tú, pendejo Tú, pendejo Te salvaste Y salvaste de quedar pelón, cabrón Por tercera vez Por tercera vez me estoy salvando Y no te das cuenta que no vales verga No vales verga No se quiere decir No se quiere decir Se las cobra a uno, pendejo Por estar moviendo la mano y que te dan a tragar Ahí te vas con aquel pinche panzón No seas pendejo Eso no se quede así, cabrón Y lo vas a pagar muy caro, güey Lo vas a pagar muy caro, güey Porque les tiembla a venir aquí Ya viste el voto de Rayman No le hace que sea pollo un bicicletero, cabrón Donde sea, dile que donde quiera Si quieres empezamos una ya Y regresamos aquí Así, papá Para llevarme a toda esta porra ya, cabrón Y yo pago, güey Que eres bien culo Fírmale, güey No es pico ¡Pero, güey! ¡Adiós, pelo, güey! ¡Pero! ¡Ya, güey! ¡Ya, güey! ¡Los años, hay, güey! ¡Los años, hay, güey! ¡Que te vaya bien, güey! Gracias por venir Adiós, pelo, güey ¡Chiquérate y madame, güey! ¡Los años, pedo! ¡Muchas gracias a todos los que están en el público de la arena tonalteca! ¡Los vemos! ¡El clásico! ¡Certamente que el 1 Lunante está ingresando a Coelátero! Este luchador que llegó por parte de la zona 23 Y que más, Chris Stone Jr. al estilo de los Reyes del Norte Están llegando a la arena tonalteca Con ese estilo, con ese flow, mi estimado Joss Daniels Ahora sí que están llegando con toda la actitud de estos muchachos Y que más estamos viendo Obviamente, si estamos hablando de flow ¡Willy Banderas es el que les gana! El mismo Willy Banderas El ex campeón Master Champ en su momento Y ahora sí estamos viendo un Willy Banderas Que creo que el mismo Chris Stone Jr. está buscando enfrentar a Willy Banderas Y que más que Hay que recordar que tuvo una lucha en la arena Guadajara A Willy Banderas y Chris E. King en contra de Chris Stone Jr. Y Lunatic Fly, pero viene Rayman Este ídolo luchador que viene directamente de Nucalpan Y ahora va a enfrentar a luchadores de Nucalpan Así es, ahora sí que me imagino Incluso no estoy bastante actualizado Joss Daniels, qué ganas de ir hacia allá a Nucalpan Y poder estar ahí No solamente disfrutando, también grabando y entrevistando Pero me imagino que ya anteriormente Se han visto los rostros de estos luchadores O es la primera vez No, se han visto en muchos momentos ¿Qué más? Rayman en otras arenas Se han visto, se han encontrado Chris Stone Jr. y el mismo Lunatic Fly Pero Rayman, este luchador que estuvo participando Y vamos a escuchar palabras Así es ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Bueno, desafortunadamente no se escucharon bastante bien las palabras El micrófono estaba fallando bastante Pero bueno, al parecer que nosotros estuvimos ahí presentes Dejó muy en claro las cosas al mismo Rayman Dijo que les iba a partir toda su ma Y no le puedo continuar más a la palabra No podemos agregar más palabras por el mismo Facebook Que toma las palabras muy fuertes Pero vemos inmediatamente que se van a los raquetazos Ambos luchadores Lunatic Fly Y también vemos que Willy Banderas derriba A Lunatic Fly Tremendos tenazas que acaba de dar Y también Rayman derriba a Chris Stone Jr. Los Reyes del Norte Están dominados por el mismo Willy Banderas Y el mismo Rayman Ahora sí que están llegando con toda la actitud Estos luchadores que obviamente son de aquí de Guadalajara Que están dominando Están arriba del cuadrilátero aquí En la arena tonaltecas Y les están demostrando de dónde vienen Y de qué están hechos Sobre esta lucha que se acaban de ver Que están viendo a continuación Si hay imágenes que no salen en este evento completo Van a verlo en un segundo video Donde hay imágenes exclusivas de la arena tonaltecas Que no se vieron en esta transmisión Así es, así que ya se la saben Esto solamente lo van a poder ver Ahí en YouTube Lucha Libre S.L. 11 Inmediatamente que patada de Willy Banderas Que le acaba de dar a Chris Stone Jr. Inmediatamente se lo está preparando Como cancha libre Hacia el mismo Rayman Ha regresado el hombre del raquetazo El que acaba de llegar del torneo supremo Y le da raquetazos al mismo Chris Stone Jr. Me recuerda los raquetazos que le dio Al cuatrero en la arena nucalpa En el torneo supremo Como le abría el mismo pecho Ahora sí que Tremendo pobrecito de él Incluso estamos viendo como tan solo Llegaron bastantes recios Llegaron incluso podría decir Un tanto presumidos Y así es como tan solo Rayman los está recibiendo Como lo recibe Rayman Al mismo Chris Stone Jr. Y así vemos que Chris Stone Jr. Va a recibir un tremendo castigo Ahora sí Willy Banderas Trae la música en sus oídos Y ahora sí Banderas Rápido, rápido Así es como tan solo Toma vuelo para llevar con esas patadas En cascada Impresionante lo que acaba de hacer Willy Banderas Ahora sí le toca el turno De Lunatic Fly Y creo que ahora sí Imponente Rayman Es correcto Just Daniels Ahora sí que Lunatic Fly Acaba de ingresar al cuadrilátero Pero No fue una decisión bastante sabia Al momento de ingresar De esa manera Y así es como tan solo Lo tienen en el esquinero Estamos viendo Aunque son de aquí de Guadalajara Estoy viendo una lucha Bastante injusta Joss Daniels Porque son dos contra uno Y creo que sí Son dos contra uno Y creo que Ese raquetazo Sonó muy fuerte En toda la arena Acaba de retumbar Lunatic Fly Se sigue quejando De ese raquetazo Que le dio El mismo Rayman Pisotones de la cucaracha Que acaba de dar El mismo Willy Banderas Hacia el mismo Lunatic Fly Ahora sí que Los están aplastando Joss Daniels Estos muchachos Que vienen desde lejos Tan solo vinieron aquí A la arena Tonaltecas Para recibir la paliza De su vida Sí, creo que sí Segunda noche En Guadalajara Donde vimos que se enfrentaban Crazy Keen A Willy Banderas Y esta es la segunda La segunda vez Que se enfrentan Esta noche Y creo que Rayman Le va a soltar Y le dice Dice Rayman Pégame, pégame Con todo lo que tenga Lunatic Y le suena Un raquetazo más duro Tremendo raquetazo Que le acaba de dar Señoras y señores Este raquetazo Que tan solo Lo acaba de derribar Al mismo Lunatic Fly Y así es como Tan solo lo levanta Pero ojo con esto Lo está deteniendo Ahí en el esquinero Así es que tenemos Diferentes imágenes Pero casi casi Solamente le quitó La playera O bueno Parte de la vestimenta Del pecho Para poder darle Otro raquetazo Y que se retorciera Del dolor Hay que recordar Que todos los raquetazos Que den El mismo Lunatic Fly Y el mismo Chris Stone Jr Todos los raquetazos Que le den a Rayman Rayman se lo va a regresar Dos veces más fuerte A los raquetazos Que dan ellos Así es Ahora si que Es a la potencia Como se le conocería Y así es como inicia Con el conteo Que dice 1, 2 Y dice 3 Y tan solo Están llegando Chris Stone Jr Ahora si que Se quedó bastante corto No se si se tropezó Pero lo están preparando Para poder así Culminarlos Culminarlo Y llevarse esta caída Y así vemos Que inmediatamente Que trató de impulsarse Para que no ganaran La victoria De esta lucha Chris Stone Jr Le suelta un raquetazo Pero el de Rayman Son dos veces más fuertes Porque Rayman Le va a preparar Y lo va a culminar Con ese raquetazo A la lona Que lo derriba Así es como tan solo Con tanta confianza Con tanta tranquilidad Solamente se quita Los tirantes Para darle ese raquetazo Y estamos viendo Como Willy Banderas Ahora si que Lo estaba pisoteando La cabeza Y bueno Ahora si que Lo están preparando Como lo habíamos dicho Una vez más Con ese estilo Bomberos Para poder así Iniciar con ese Con ese control de 3 Pero no Espera Que le están lastimando Los dos brazos Le acaba de Lastimar los dos brazos Creo que Le faltó una Pero no Creo que Ahora si los dos brazos Le están lastimando Tremenda palanca Ahora si Palanca de velocidades Que acaban de hacerle Al mismo Chris Stone Jr Palanca Podría decir Palanca doble Joss Daniels Ahora Incluso El mismo referee Le estaba contando Que eso no es posible Y pues vaya Ahora si que estamos viendo Una gran ventaja Por parte de Willy Banderas Y Rayman Que ahora si que Estamos viendo Como el rufián Tan solo Los está dejando Luchar dos contra uno A todas las personas Que nos están viendo Hay que recordar Que Rayman Es un hombre Que no le duelen Los raquetazos Tiene mucho callo En jugarse los raquetazos Y creo que No le da Ni le duelen Los raquetazos Claro que no Los raquetazos Para él Es el desayuno De todos los días Es el pan de cada día Para él Así que para él No le duelen Y así es como Tan solo Se está desatando El caos Abajo del cuadrilátero Como Willy Banderas Acaba de agarrar Esa silla Para poder castigar A Chris Ese Chris Tan solo No ha volteado Tan solo Volteó Para poder recibir Ese golpe Y ahora Chris Stone Jr Recibiendo golpes Ese impulso De Willy Banderas Le suelta Sillazo En la misma espalda Ahora si Se está viendo El caos Lucha libre Alrededor de la arena Y ahora si Willy Banderas Tiene sometido Al mismo Chris Stone Jr Y Lunatic Fly Que no puede con Rayman Ni siquiera Se puede levantar El pobre muchacho Tan solo Acabamos de ver Como le llevan Por la espalda Pero Rayman Con tranquilidad Se lo acaba de quitar Como si no fuera Una molestia Le da un raquetazo Para debilitarlo Otro para desgastarlo Y así es como Tan solo Lo lleva rápidamente Para prepararlo Y así Castigarlo Con todo Con esos golpes Con ese cabezazo Duelo de golpes Creo que esto parece Peor que una cantina Donde vemos que Hay sillas tiradas De todo hay aquí Donde vemos que ahora si Chris Stone Jr Cometió el peor error De esta noche Enfrentarse A estos luchadores Y creo que ahora si Rayman está dando Con todo debajo De la lengua Y creo que Parece que ahora si El mismo Rayman Está idolatrado Por los mismos aficionados De esta noche Tan solo Tan solo el público Se está quedando Totalmente callado Señores y señores El público Solamente Se quedó callado Por un momento Y así es como Está gritando El nombre de Willy Banderas Y tan solo Están continuando Las acciones Tanto arriba Como abajo El cuadrilátero Ve esos raquetazos Toma y daca Le golpea A Chris Stone Jr Se está imponiendo A Rayman Pero Rayman Lo sigue golpeando Se tambalea A Chris Stone Jr Tan solo Tremendo raquetazo No es suficiente Rayman solamente Es como una pared Una pared Bastante fría Y de metal Hasta me dolió La mano De como le acaba De doler a Chris Stone Jr Creo que ya no puede Chris Stone Jr Con los raquetazos En contra del mismo Rayman Lo persigue Por toda la arena Patadas El mismo Chris Stone Jr La persecución Para Chris Stone Jr Lo vuelve a golpear Y ahora si Como es como Impacta A su oponente A ver Jos Daniels Aquí te tengo una pregunta Que será más doloroso El raquetazo De Rayman O que Chris Al momento de impactar En el pecho De Rayman Que le duele mas El pecho O la mano Pues yo creo que Pues la Pues el Está difícil No Jajaja Ahora si que Está bastante difícil Incluso ustedes Que opinan Señoras y señores Aquí la pregunta Va dirigida para ustedes Que es más doloroso El raquetazo De Rayman O al momento De golpear su pecho Que será más doloroso Jajaja Ahora si que Estamos continuando Con eso Jos Daniels Dímelo Si creo que si Inmediatamente Un Lunati Fly Totalmente desmayado Y creo que el flow Lo tiene aquí Willy Banderas Le dice que los de Guadalajara Jalisco O que O que está comentando Está diciendo que los de Guanatos Claramente no se van a dejar Ahora si que dice Con los de Guanatos Ni se metan Porque nosotros Tenemos la candela Eso si Como lo comentan Creo que Hasta el momento Hemos visto Más castigo Por los de Guadalajara Que por parte Del estado de México Donde vemos que Chris Stone Jr. Está siendo sometido Donde vemos que No ha respondido A los castigos El mismo Lunati Fly Del mismo Rayman Un hombre totalmente De peso completo Del mismo Rayman Encontrándose Del mismo Lunati Fly Experiencia en zona 23 Y experiencia En lucha extrema de calidad Tremendo tijerazo Que Lunati Fly Se acaba de inspirar Y ahora si Que es lo que viene Tremendo Tope Que se acaba de aventar Ese tope Que tan solo No se la pensó Ni una ni dos veces Así es como tan solo Willy Banderas Se descuidó Para poder llevarlo Con esa Con ese movimiento Hasta la lona Y así es Señoras y señores Estamos viendo como Por parte De estos muchachos Están Ahora si que Adueñándose Del cuadrilátero Y no solamente eso Sino que también Estamos viendo como Tan solo Le está dando Raquetazo Tras raquetazo También tenemos Un comentario Por parte de Oscar Daniel Gutiérrez Que dice más o menos así Maximiliano Farid Coronado Ah caray Al parecer me acaban De alburear No lo sé Esperemos que no Yo creo que te acaban De alburear No sabemos Algunos comentarios Pero vemos que Chris Stan Jr Ahora si lo está llegando Con todo Inmediatamente Ahora si Creo que Estando patada Willy Banderas Así es Ahora si Estamos continuando Estas acciones Incluso Le está diciendo Le está diciendo Que arriba Del cuadrilátero No abajo Él quiere Continuar arriba Y así es como Tan solo Continúan Estas acciones Continúan las acciones Inmediatamente Ahora si Rayman Hombre imponente En la lucha libre Ex campeón Que más De occidente Y ahora si Lo lleva entre las mismas cuerdas Rayman Busca los lazos Y creo que ahora si Lo lleva hacia la misma lona Castigo de ambas luchadoras Y creo que Ahora si Tienen que hacer buena combinación El mismo Chris Stone Jr Y el Lunatic Fly Para enfrentar a un hombre Que tiene mucha habilidad Y agilidad sobre la lona Y que más Un hombre de peso completo Que sabe enfrentar A sus oponentes Así es como tan solo José Daniel Se empieza el control Que dice Uno, dos Y dice tres Y rápidamente Estos muchachos Chris Stone Jr Y el mismo Lunatic Fly Se están llevando Esta victoria Esta segunda caída Mejor dicho Inmediatamente Creo que si Así lo acaban de poner Sancadilla Al mismo Banderas Ahora si El mismo Maximiliano El mismo Lunatic Fly Inmediatamente Ahora si Lo va a llevar Y la campanita Tan, 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 tan Tan solo Lo están dejando Lo están preparando Para poder así Tremendo dolor Tremendo castigo Pobre del Willy Banderas Antes no lo dejaron Sin cabeza Antes no lo Decapitaron Con ese golpe Y así es como Estamos viendo Como se está llevando Esta segunda caída Como anteriormente La habíamos Anteriormente La habíamos dicho Así es como se lleva La segunda caída Creo que Después de tanto análisis De Lunatic Fly De enfrentar a su rival A un Rayman Y al mismo Willy Banderas Creo que Tienen que pensar bien En como enfrentar A un Rayman Que es un luchador Totalmente difícil De enfrentar Y a un Willy Banderas Que también trae Pues el estilo Strong Style Así es Ahora si que Estos muchachos O bueno Mejor dicho Willy Banderas Y el mismo El mismo Rayman Se encuentran Pues ahora si que En una situación Se puede decir Bastante complicada Porque se encuentran Empates Si es Se han encontrado En empates Donde vemos que Ahora si Estos muchachos Joven talento De la lucha libre X triple A Chris Stone Jr Y ahora si Lunatic Fly Este luchador Parte de De la Nocalpan Que ingresó Al tryout De la IWRG Y ahora si Rayman Pues dice Pégame bien Si me vas a pegar Tan solo Al parecer Le dice Déjate caer Déjate venir Le dice Dame un raquetazo El mejor que tengas También tú Dale 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 Con todo Denle los dos No pasa nada Al parecer Es bastante sádico El mismo Rayman No le importa el dolor O tan solo lo ignora O no conoce Lo que es el dolor Fíjate que si Rayman le reciba Un raquetazo Rayman te lo va a regresar Dos veces más fuerte A lo que ellos están Dando de esfuerzo Así es Ahora si que tan solo Estamos viendo como Willy Banderas Ingresa para interrumpir Ese conteo Pero no fue Bastante inteligente Para poder así Llegar con toda la Ahora si que La estrategia exacta José Daniels Estamos viendo como tan solo Rayman está en Un serios apuros Está en el esquinero El Chris Stone Jr Tan solo les dice Que guarden silencio Porque ahora si Lo va a culminar Y le suelta Ese raquetazo El mejor esfuerzo El Chris Stone Jr Lunati también hace lo mismo Rayman está en posición De charola de plata Y lo están castigando A Rayman Entre los mismos luchadores Y los reyes del norte Aunque sea Lunati Fly Del estado de México Es parte de los reyes Del norte Así es Así es Es correcto lo que tú dices Mis estimados Daniels Hay que dejar las cosas Muy en claro Porque a lo mejor Bueno Llega a suceder Que se puede confundir La gente Y pues obviamente Es lo que no queremos Que ustedes siempre se queden Con la buena información Y una información Bastante fiel Creo que si Rayman se está imponiendo Ahora si Rayman Está dando Continuación de esta lucha Está Que mal Sobreviviendo Los castigos Lunati Fly Acaba de arribar a Rayman De unos calones De ahí De unos calones En las piernas Claro que si Ahora si que le estamos Estamos viendo como Doble castigo Mi estimado Joss Daniels Lo están intentando Levantar Y así es como Lo están levantando Rayman le dice Que no se rinde Y llega con ese movimiento De cámara lenta Willy Banderas Acaba de salvar Ese conteo Lo agarra Para poder así Iniciar con ese conteo Y tan solo llegó A número uno Gracias a nuestro compañero De edición Que puso la cámara lenta Y inmediatamente Raquetazo Que le acaba de dar A ambos luchadores Rayman resuelta Golpes tras golpes Como que se estuviera Bien furioso Así es Ahora si que Estamos viendo como Tan solo Rayman Se escuchan Los gritos Se escucha como Tan solo Están alabando Están apoyando Mentalmente A Rayman Y Rayman tan solo Una vez más Lo está retando Con ese duelo De raquetazos Le dice Quítate ese pañuelo Para poder así Y darte unos Tremendos raquetazos Si quítate ese pañuelo Digo ese pañuelo Y ahora si Ah caray Pañuelo Jos Daniels Ahora si que Raquetazo Tra raquetazo Rayman como una roca Ni siquiera Ni siquiera se mueve O mejor dicho Tan solo Retrocede un paso Para poder tomar vuelo Y así regresar Estilo de cangrejo Como lo maneja El estilo de cangrejo El mismo Rayman Y ahora si el hombre Posando para la fotografía Un saludo para Un saludo para El mismo Tadeo Salazar Que nos acompaña En transmisión A través de Lucha Libre Seleconce Arena Tunalteca Si ahora si Lo somete Ahora si Pues entre la misma mano El mismo Lunatic Fly Diciendo que yo Sé también de llaves Estilo de cangrejo Así es Con ese estilo de cangrejo Mis amados Jos Daniels Incluso Willy Banderas Tan solo se limpia Un poco la bota Para darle Esa patada en la espalda Y así es como tan solo Interrumpe ese castigo Y una vez más Estamos viendo como Willy Banderas Lo está castigando Jos Daniels Figura 4 Que acaba de ser El mismo Willy Banderas Y ahora si Chris Stone Jr Lo va a llevar Hacia el mismo Suplex Alemán Lo va a llevar Y ahora si Puente Olímpico Que acaba de ser Y ahora si El Puente Olímpico Buscando el control de 3 Y dice 1, 2 Y nada Porque tan solo Rayman llega Rápidamente Con esa patada Y así es como tan solo Levanta los brazos Haciendo Esa seña Como siempre Y Y escuchamos Claramente El público Gritando Rayman A no más poder Yo creo que si Un saludo para Uli Dominguez Y ahora si Vemos que Suplex Alemán Que lo queda Llevar a la lona Y el control de 3 Que esto puede terminar Y Lulati Fly Le dice Permíteme Rufián Ahora si Que estos muchachos Están bastante Desesperados Jos Daniels Están muy Muy desesperados Quieren llevarse Esta victoria Se lo quieran Llevar a casa Y ahora si Veamos el Tomaidaka Se quiere llevar La victoria Pues que más En esta arena Tonaltecas Vienen de visitantes A la arena Tonaltecas El mismo Lulati Fly Y también El Chris Stone Jr Y ahora si Creo que Estamos llegando Pues al caos Donde vemos que Todo se está descontrolando Lulati Fly Ahí lo lleva con tijerazo Hacia la misma lona Hacia banderas Así es como tan solo Lo acaba de sacar Del cuadrilátero Así es como Estamos viendo Diferentes acciones Ahora si Con esa mortal Hacia atrás Lo recibe el público Tan solo Se quita el lugar Para poder así No recibir un tremendo golpe Tan solo Se levantan las sillas El público Ya está regresando Sus lugares Rayman ahí Al parecer Concentrado Está Como que viendo A la nada Al parecer Estaba pensando en algo Pero así es como Retoma Ingresa Va hacia el luchador Pero vemos Como esas patadas Lo acaban de sacar Del cuadrilátero Creo que así Chris Stone Jr Aquí dicho Aquí se acabó Dijo Chris Stone Jr Va a volar Va a volar Y creo que Se equivoca Porque le jala Pues el panzoncito El panz El mismo Rayman Ahora si que le acaba De jalar Parte de las mallas Y así es como Tan solo Rayman Ahí Lo está Teniendo posición No sé No sé cómo Lo vaya A culminar Cómo Lo vaya A castigar Pero decide Mejor Subirlo Arriba El cuadrilátero Si ha tratado De llevarse mejor A su oponente Hacia la lona Aquí es donde Lo va a terminar Ahora si Llevando Hacia casita El control de tres Uno Uno Y cerca Cerca de las mismas cuerdas Bastante cerca Incluso no necesitó Apoyarse de las cuerdas Solamente Fue bastante rápido Para poder levantarse Y así es como Ojito con esto Joss Daniel Inicia el control Que dice Uno Dos Y casi Número tres Casi Creo que Chris Stone Jr Veo la cara Del mismo Chris Stone Jr Muy cansado Sudando el sudor de gota Enfrentándose Contra Un rival Como Rayman En esta noche Y un saludo También para Isabel Cruz García Que nos está viendo A través de lucha Libre Selegonce Muchísimas gracias Ahora si que lo está Preparando Con este suplex Tremendo suplex Que le acaba de dar Joss Daniel Tan solo Lo está preparando Que inicia Uno Dos Y número tres Y así es como Ha ganado esta lucha El mismo Rayman En contra Del mismo Chris Stone Jr Y creo que Que victoria Acabamos de ver Una lucha Con llena de adrenalina Y que más Creo que se veía venir Naucalpan Llegando Pues que hay luchadores De Naucalpan A este lugar Que es La arena tonalteca Ustedes no se despeguen Porque Vienen muchas cosas Importantes Que más Importantes Por parte de la arena tonalteca Que va a demostrar Grandes carteles Que próximamente Vienen a continuación Aquí en arena tonalá Y que más Viene próximamente Que más El giro de colorado En contra Sassel Y Grasdeku Esta semana Así es Así que ya se la saben Tenemos un pequeño adelanto De lo que se va a llevar a cabo El próximo domingo Incluso Hay un pequeño cambio En el horario Ya no es a las 7 de la noche Si no Se estaría llevando a cabo A las 8 de la noche Y que más Agradecer a todas las personas Que nos acompañaron Muchísimas gracias En unos momentos más Estaremos Escuchando Unas entrevistas Y agradecer Que estén aquí Y pues bueno Por el momento Les mencionamos Que próximamente Se estaría subiendo Esta transmisión En nuestro canal de YouTube Nos encuentran De la misma manera Lucha Libre Se le conce Que más Esas entrevistas Que las pueden encontrar Exclusivamente A través Pues de Lucha de Desvergonce En Facebook Y que más El evento completo Nada más y menos Pues en YouTube Así es Así que muchísimas gracias Quédense Quédense con nosotros Y gracias